En este video vamos a realizar un increíble experimento, vamos a hacer combustión de un motor de cohete bajo el agua. Para esto vamos a usar un recipiente que simplemente son varios pedazos de acrílico unidos con silicona. Para sostener el motor voy a doblar un alambre rígido de esta forma y lo pego con un poco de silicona al recipiente. Para encender los motores bajo el agua voy a necesitar un ignitor eléctrico, el cual se hace con un par de cables delgados, pelamos las puntas y unimos un trozo pequeño de ferroníquel y aislamos con un poco de cinta de papel. Este ignitor funciona conectándose a una batería de 12 voltios. Para que el motor encienda más fácil agrego un poco de pólvora negra al motor. Introduzco el ignitor que acabamos de hacer y sellamos con un poco de plastilina. Ya con eso estamos listos para las pruebas, entonces vamos a meter al agua a Charlie nuestro muñeco de prueba. Metemos el motor que quede bien ajustado y damos dimisión. ¡Adiós! Pero bueno, ¿por qué ocurre esta reacción de combustión bajo el agua? Normalmente, las reacciones de combustión en la atmósfera ocurren porque absorben oxígeno del ambiente, pero en este caso ocurre porque los combustibles de cohetes traen químicamente su propio oxígeno y lo liberan durante la combustión. No olvides suscribirte y nos vemos por acá en un próximo video.